¿Y quién me va a prohibir que yo la quiera y la haga a mi mujer si se me antoja? ¿Que ha dado mucho que hablar y de ahí la extraña? ¿O es la primera mujer que como mosca cae en la tele comentarios negros que tejen como araña a ciertas mozas? Esas que manchan la honradez ajena porque le suebra suciedad en las propias. Yo la miré por encima de ese barro porque soy sordo a las campanas locas. Y contra el parecer de cien bolleras le voy a dar mi apellido. No es gran cosa, pero le ha de servir pa' que a lo menos tenga ella y el gurí cubija y sombra. La tratan de perdida. ¿Por qué, diablo? ¿Por qué le hacen cortar con manos ciegas el trigo limpio de su amor de piona? Ella fue la perdida, que el mal ahora bendijo la intención de un promesante que le sembraba yedra entre sus rosas. Ella, la pobre, que capió sus malas con la indomable fuerza de una leona, sin más norte ni luz que su cachorro. Pero, carnecite pecao, según las bocas, que mastican las letras de su nombre con los colmillos sucios de ponzoña. ¿Quién me va a convencer que no la quiera? Tráigame en otra que en el tembladeral de la miseria sepa hacer pie sobre su amor de madre pa' conservarse vertical en su honra. Vaya, vaya, pregúntele a esas comadres que tragan las virtudes como tortas y pasan su buen nombre como un mate pa' que lo chupe un poco cada boca si ellas alguna vez fueron llamadas a cargar una cruz en esa forma. Lo que pasa, lo que pasa está claro. Ese cachorro se concibió en el vientre de una piona y ella no lo ha ocultado porque al ser madre ni en cuenta tuvo que era pecadora. Otro hubiera evitado la braduría pa' no contar la historia. Abandonando o regalando el crío, renunciando al derecho y a la gloria de ser cristiana y madre, ella no. Desde el fondo de su derrota alzó bien alto a su hijo pa' que tuitos supieran dónde estaba su victoria. Cuando Vido las caras dada vuelta, Rysien dentro a pensar que era una piona. Y qué iba a hacer, llorar y arrinconarse como un trapito más entre sus cosas. Ayer tarde, ayer tarde la echaron de la estancia, claro. Mujer con hijos no le sirve, estorba. Ahí fui mensual quince años con orgullo. Hoy con vergüenza retiré mis cosas. Al entrar a hacer cuentas y apotraron tuitos los pensamientos que galopan buscándole el porqué a las injusticias. El patrón quiso alzar su prepotencia, pero con la verdad soy duro de boca. Y antes de que pudiera sofrenarme, denté a sacar verdades de mis tocas. Una por cada mate que acarreara en su vida de hormiga aquella moza que perdió su conchavo por ser madre y ganó, y ganó mil injurias por ser piona. Ya ve, ya ve por qué me emperro en demostrarle que no me da pavor a la ponzoña. Pueden ponerle rueda a mi apellido que aunque le dian más vueltas que una noria, nadie me va a prohibir que yo la quiera y la haga a mi mujer, si se me antoja.